¡Suscríbete al canal! 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 Exactamente, pero marcó un punto importante seguramente en la vida deportiva de él Pero llegó a semifinal esa parte No es que quedó eliminado en la primera ronda, peleó por el desecho Es realmente notado Ahí está con Domingo Roble ¡Qué historia la de Roble con Gutiérrez para acercarlo a Peñarol Muy emocionado, muy emocionado Leo muy emocionado Domingo que ahora lo llama a Fabián Borro para la foto También un significado fuerte A ver, vamos a hablar con los presidentes Bueno, Fabián Domingo, Domingo Bueno, un gran gesto un gran gesto de ambas dirigencias de asociación de clubes de Peñarol con Leo Gutiérrez Bueno, me leo el más grande de la liga y se merece todo este reconocimiento que le estamos haciendo y bueno, importante lo de él que lo trajo acá y juntos han construido una dinastía ganadora Recién decían David y Juan Carlos ¿Qué historia la de Roble con Leo Gutiérrez, no? Sí, la verdad que sí la verdad que sí muy emocionado que se retire para mí un grande como Leo tengo una mezcla de sensaciones pero bueno como en la vida todo llega llega el momento del retiro y bueno, para Peñarol le marcó una parte grande de su historia ante el jugador así que vamos a estar agradecidos por siempre Bueno, a disfrutar de la fiesta los dos, gracias Gracias, buena noche Muy bien y también me parece válido Fabián porque fue un gran gesto de parte de la gente de Quilmes que converses también con ellos Ahí, buen abrazo con Fabián Borro, Fabián Ahí estamos con Pablo Zavala también hablamos con Pablo Zavala decíamos con David y con Juan Carlos el buen gesto esta cosa de querer demostrar que los dos equipos pueden convivir muy bien ya te hiciste presente el día que en el estadio de Domingo Robles Leo anunció su despedida y también fue un gran gesto de la parte de Quilmes porque vos representas a Quilmes Mirá, realmente más allá de una amistad que me une con Domingo hace más de 30 años entendemos ambos que esto tiene el juego está en 40 minutos en un rectángulo y la verdad es que no vale aquellos que no entienden lo que es un deporte lo que es el juego no tiene ningún sentido estropearlo la verdad que el gesto maravilloso fue de Domingo que me llamó para compartir la presentación de este juego más allá de que yo haya estado en la despedida de Leo en la conferencia porque me parece que es el más grande de la historia de la Liga Nacional es un emblema sin lugar a dudas más allá de todos aquellos que juegan en NBA realmente Leo se lo merece y yo le pedía por lo menos los descargos de comisión directiva que estuvieran todos porque esto no fue algo que le entregara el presidente de Quilmes en realidad Quilmes todo está comprometido para entregarle un presente a Leo Gutiérrez por su trayectoria con admiración y respeto profundo y la verdad que hoy tenerlo a Fabián acá como presidente de la asociación de clubes realmente es un honor y es un honor compartir este clásico con Mingo todos juntos y que realmente sea una fiesta para todos por el gesto con Leo por el gesto con la gente felicitaciones a los tres dejame agradecer yo quiero agradecer a Pablo por el presidente a Quilmes todo y bueno y a Fabián que nos honra con la presencia de que esté acá con nosotros despidiendo a un jugador de fundamentalmente de la liga que él preside bueno felicitaciones y vos también lo tuviste Leo contento de que estemos juntos y este es el mensaje que hay que dar que estén juntos ambos presidentes que el máximo clásico que tiene el basque argentino se pueda vivir en familia en paz y disfrutando y divirtiéndose y eso es lo que queremos y hay que trabajar para que los que no lo entienden lo entiendan así es buen partido para todos a veces puedo pecar de naif pero uno a veces se ilusiona con que los violentos pasen de moda con que desde el discurso se los empiece a rodear se empiece a mostrar que hay otra forma de entender y de ver el deporte y que los que lo entienden a partir de agarrarse a piñas en la calle creen que eso es ser valiente en algún momento no sientan que están cumpliendo un deber social sino que queden al costado estas cosas estas cosas seguramente construyen y bueno también para esto sirve una imagen como la de Leo Gutiérrez ya se va metiendo los protagonistas poco a poco en el partido el saludo también con uno de los jueces particularmente Fabián son dos sí señor en el número de dos los árbitros Juan Fernández serio 44 años 12 temporadas Oscar Brites mirando el tablero de Reojo 44 años 11 temporadas a los pitos para esta noche ya que estamos pidiendo y ilusionándonos me dejan ilusionarme que este sea el último partido de la liga nacional con dos jueces y va a ser de toda la liga nacional claro de toda la liga nacional me parece que es algo que hay que encontrar una vuelta política pero sé que hay que hay que trabajar para eso pero en lo deportivo sería una gran ganancia que haya tres arbitrando la liga señores está todo listo la emoción se ve también en las caras de Figueroa de Giorgetti y estos son los cinco que arrancarán de Peña Arol con muchísimo ruido en el estadio Figueroa Petigrew Giorgetti será el tres del equipo Leonardo Martín Gutiérrez de San Martín de Masco Juárez Juan Torres el pivot la casaca azul oscura con vivos en tono un poquito más claro claro que la luz en esta noche Leo Gutiérrez donde quedará colgada esa camiseta de Leo este es el entrenador otro con mucha historia tanto en la liga nacional como en Peñarol Marcelo Lorenzo Ricciotti segunda temporada en Peñarol ya dirigió 12 temporadas de la liga nacional récord histórico 45% para quien fuera el primer campeón con Peñarol pero como jugador en aquel equipo de Néstor García una gran remontada lo puso hace 48 horas entre los que jugarán post temporada en la liga nacional y arranca Siquilmes el cervecero con Luka Bildosa Eric Flor Tracy Robinson Ivory Clark e Iván Basualdo el quinteto inicial blanca la camiseta con toquecito gris como marca de agua negro y rojo en los vivos y un entrenador muy relacionado con el club sí señor hablamos de Javier Bianchelli tercera temporada en Quilmes ya quinta liga nacional que dirige su récord tiene un 47% de efectividad Javier Bianchelli que tiene dos años más de contrato con el cervecero señores todo listo empieza y nos metemos ya de cabeza el clásico ha tocado Torres para Figueroa dos compasados en Atenas también lo tiene obviamente Leo Gutiérrez la pelota afuera para Giorgetti Gutiérrez qué buen comienzo mejor no se podía pedir triple para Peñarol triple para Leo Gutiérrez Eric Flor gran temporada para quien ve uno de los jugadores que ha logrado un enorme ascenso el lanzamiento un poco pasado una defensa por parte de Flor aunque él no la tocó hizo corregir el movimiento claro venía de atrás a la expectativa estaba y terminó Virlando el balón Luca se levanta aprueba el lanzamiento y el doble para el talentosísimo base de Quilmes 3 a 2 el partido un minuto ya se ha cumplido Figueroa jugando con Pettigrew abajo para Torres el duelo es con Basualdo para adentro Basualdo se lo lleva Torres se queda corto una defensa de Basualdo le ha dado mucho en esta temporada a Quilmes Basualdo para mí tocó el aro David dice que no dice que pegó en la red Fernández para mí también había tocado para mí lo dio el aro claramente Figueroa todos reparados un poco largo el rebote después de tocar Pettigrew ya lo puso en las manos del conductor de Pildosa sigue Luka marcado por Leo Gutiérrez para adentro Luka con el lanzamiento corto el rebote para Giorgetti Leo Gutiérrez adentro para Pettigrew buena defensa será balón en ofensiva para el equipo de Peñarol Gutiérrez Torres buscando el ganchito es doble para Peñarol ha aglutinado bastante juego en las ofensivas de Peñarol en el arranque del partido Torres que termina ahora sí definiendo correctamente de cerca de lado Robinson afuera para Clark en mano para Eric complica Flor rescata justito antes que caiga el mar es una noche fría para eso Eric Flor se frena pasito atrás lanzamiento para 3 triple 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 para Gilmes bueno él la rescató prácticamente del precipicio y después jugando con el reloj de 24 él mismo arrojó cuando quedaban apenas 3 segundos de posición a la ofensiva cervecera Pettigrew con la pelota cortito para el chaqueño para Giorgetti roba Clark Vildosa la saca rápido y cruzado para Robinson del otro lado está solito Eric Flor Clark Vildosa lo mira lo llama y le juega la pelota a Eric Flor gira prueba el lanzamiento otra vez triple 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 de Gilmes triple de Eric muy confiado en el arranque del partido las dos veces tuvo una fe enorme esta vez con más holgura en el auge de 24 confianza en sí mismo es algo que tiene en buena cantidad Eric Flor Figueroa le pide en globo Torres pero no sé ni uno Figueroa caminata tercera pérdida de Peñarol 8-5 está ganando Quilmes se hace oír la gente de Peñarol se hace oír la gente de Quilmes Flor sigue Eric ahora lo desafió a Torres no pudo ser Basualdo con el lanzamiento el doble para Quilmes bueno con decisión fue a tomar esa pelota de vida Basualdo se quejaba la gente de Peñarol de un empujón pero Basualdo decoró la obra finalmente Figueroa Figueroa es doble para Peñarol no hubo contención en la primera línea no hubo rotación en la última línea defensiva de Quilmes por eso la comodidad de Figueroa para poner la bandeja y descontar ahí falta la marca Fernández a la mesa de control dice que es del 10 de Leo Gutiérrez primera del partido después terminaba con un salto acrobático Robinson el lanzamiento justamente de Robinson no pudo ser el rebote para Pettigrew la sube el de la vincha 10 a 7 está ganando Quilmes Figueroa abajo Torres el duelo es con Basualdo busca el lugar la sacó Torres dice Fernández entre Castizos en la cosa Flor Pum Vildosa Puño indica en la coordinación sigue Luka levanta él el lanzamiento doble 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 para Quilmes me parece que Torres va a ir al banco y Acuña a la cancha 12 a 7 Figueroa gira y prueba el lanzamiento que no para el Juampi el rebote para Torres el ganchito y el doble 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 para el Bahiense se adueñó del rebote ofensivo con decisión fue hacia arriba y terminó en el girito convirtiendo Robinson Giorgetti sigue Franco partita con Figueroa abajo para Pettigrew llega la ayuda de Basualdo ahí falta antideportiva creo que de Basualdo la antideportiva 31 dice sí señor ahí está primera para él ahí en la finta cae Basualdo encima me parece que ese intento de abrazo es lo que sanciona Fernández ¿no? sí para calificarla más allá de la falta común creo sí como siempre queda a criterio y está bien para mí no había una rudeza excesiva pero ahora marca tendencia desde aquí en adelante la pelota para Pettigrew largo el lanzamiento 12 a 9 Fernando Quilmes un buen goleo Juan para el equipo quilmeño sí hay algún problemita con el reloj de 24 no, no movió no corrió ya avisó a la mesa 21 dice que queda Fernández 21 no dejarán correr supongo claro sí no me equivoco yo Fabián no, no tenés razón Pettigrew gira Leo Gutiérrez hay falta no puede creer Ivory Clark y Ancheri le pide tranquilidad la primera para Clark en la finta de Gutiérrez ahí cuando baja la mano Claire le concederá infracción ahí frena no me pareció con él para nada no al primero tres tiros libres consecutivos Manolo Peñador claro Pettigrew dos y ahora Leo adentro el segundo ahí cambió en Peñarol de Mar del Plata se retira Pettigrew entra Daphne no salió muy satisfecho no, no le gustó mucho el cambio Pildosa Clark Eric Clark los indios de Moreno Caminato que atrapio no que salto de Acuña a Eric Clark lo podrían llamar de la selección mexicana no con esa pinta de charro ahí estaba entre dos lo atraparon lo atosigaron segunda pérdida Clark con la pelota Giorgetti no puede evitar que se vaya por el fondo será Robinson el encargado de poner en juego desde el fondo se resbaló el Toro Acuña Flor abierto para Robinson adentro para Basualdo sin preguntar pero ahí se quedó corto Gutiérrez el rebote Figueroa alarmado ahí está el Córdoba es el Juampi cortito complicado Acuña resuelve ya doble para el Toro mirá que parecía David que le había tirado un compromiso a Acuña igualmente logró rescatar ese balón y empatar el juego para mí se lo sacó de encima como un compromiso claro se ve la pelota y Flor para tres no el rebote para Leo Gutiérrez dos iguales sube Tapne sigue se frena la marca de look sigue Tapne y se lo llega para adentro el lanzamiento y hay tiempo muerto solicitado por Javier Bianchelli el técnico cervecero lo que parecía o asomaba después de la efectividad de Flor por ejemplo el talento de Vildosa que la primera detención iba a venir del lado de Peñarol termina siendo de Quilmes ráfaga del dueño de casa para pasar al frente después de un buen comienzo de Quilmes a ver que dice Bianchelli necesitamos orden ofensivo sea lo que sea orden ofensivo en recorrer las situaciones hoy ellos los cambiábamos los cambiaban y queríamos resolver en ese movimiento solo sigan jugando cuando cuando Acuña te cambia a él o a un perimetral atáquenlo no nos quedemos con el tiro y las aperturas y las aperturas que no nos corran más nunca vamos cinco lados y atentos que ellos con Acuña hacen step en el picanrol entonces con la bola ahí hacia afuera preséntense para la descarga y las caídas preséntense en las descargas vamos tranquilo bueno hoy se cierra la conferencia sur David sí señor a fase regular con un resultado importante para el primer puesto general exactamente en Junín argentino 36 obras 33 ya en el segundo cuarto Ferro gana en Bahía 19 a 15 parecía el segundo cuarto también San Lorenzo 27 Boca 18 gimnasia de Comodoro 19 hispanoamericano 26 el resultado de San Lorenzo que le está ganando a Boca significaría si gana el equipo de Lamas se quedará con la ventaja global no solamente la del sur hay falta y si mire como la vara que me dio el otro mirá me leíste la mente es antideportiva y más que el otro primera para el hombre de Peñarol a mí no me parece ninguna de las dos quiero decirlo rápidamente pero primero basuando al primero primero adentro con suspenso el segundo lo empujó David empujó la bola Figueroa Figueroa jugando con Leo ahí está Gutiérrez el lanzamiento y el triple 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 de Leo Gutiérrez mira cómo termina la historia David intento de pasar a la derecha línea de pase cortada intento a la izquierda lo mismo pasito hacia atrás y conversión de tres puntos para que tome cuatro de distancia el equipo de Marcelo Ricciotti a ver qué marca el árbitro la infracción del número 24 de Franco Giorgetti será la primera ¿Quiere ya ser goleador del juego Javi? con siete ahí está Giorgetti se la da ese fue el primero no tenía receptor pasito hacia atrás y conversión de tres para el segundo triple Acuña con el rebote aventajes de tres para Peñarol que tiene la pelota Figueroa Giorgetti Dabney otra vez para Figueroa Gutiérrez se resbaló dejó cortito jugó con Figueroa adentro lo encontró bien Acuña el toque afuera buena circulación para Peñarol Dabney no se animó lo sorprendió con el pase Acuña y se terminó la cuenta Mechina y Ricciotti a los altos tiren tiren gritaba Ricciotti sexta peor de Peñarol cambio en Quilmes a la cancha Ariel Eslava al banco Iván Basualdo hablaba del muy buen programa de uno contra uno señor Pérez felicitaciones le agradezco ¿hay posibilidad de volver a verlo? mañana a la mañana en su horario habitual de la repetición y ya estará subido a la web y a la web de el TxSport también en Lunes Clark el 2 Ruiz el santiagueño jugando para Clark el lanzamiento cuida bien la pelota con el cuerpo y baja el rebote el toro Acuña la tiene el Juan y Figueroa está ganando por 3 Peñarol Figueroa pasito atrás arranca va para adentro valía el lanzamiento y ahí falta sí señor con lanzamiento se está marcando el árbitro de la mesa de control dice que es del 21 del tornillo a la primera otra incursión de Figueroa en este caso sí encontró en la última fase de su penetración el obstáculo de la rotación con infracción por eso va la línea con este aplauso no hace falta decir quién salió Fabián no, este señor Leonardo Gutiérrez a la cancha Pétero Figueroa el buen pasado en el básquet brasileño ¿verdad? exactamente Piñero y Franca qué tema Piñeroa con los libres y error 4 ya Juan Carlos y tiró 5 una chance más Fernández a ver si la mete muchachos claro y obviamente provoca el enojo de la gente de Quimbo Figueroa adentro Vildoza defendido por Figueroa la pelota adentro para Slava el tornillo gira el gancho de zurda y el doble para Quilmes bien profundo bien hundido en la pintura el giro y la conversión para no dejar escapar a un Peñarol que ha padecido desde la línea de libres 1.23 para el final del primer cuarto a los malotazos Acuña y Ruiz la infracción es del 35 el Toro Acuña en ataque la primera para él cuarta para su equipo el doce Enzo Ruiz santiagueño Slava Ruiz el lanzamiento para tres que no el rebote para Tapne el Ñongo la cortina de Acuña el lanzamiento un poco largo gran rebote del Toro Giorgetti Daphne 10 en el reloj de tiro para Peñarol la frena Figueroa encontró el hueco probó para tres de salida se veía imperfecto sí, sí, sí muy corto Pildosa pérdida para Quilmes corre Daphne topetazo de Ruiz en igualía el lanzamiento y falta Pérez sí, señor se la está marcando al número 28 Enzo Ruiz primera para él cuarta para su equipo los dos ya en penalización viene cambio la cancha más y él se va Ivory Clark ¿cómo ha sido la aportación de los extranjeros de Quilmes, Fabi? cero de uno para Clark cero de uno para Robinson en puntos hasta acá el goleador del partido siete Leo Gutiérrez Figueroa Pettigrew Giorgetti quiso sorprender quedaban siete segundos todavía la pelota es para Luca Vildosa Pettigrew desde muy lejos sí la frena Luca Maciel Eslava se muestra Vildosa adentro para Eslava ganó posición tuvo tiempo hasta de cambiar de lugar para tiro doble para Quilmes la salida rápida Daphne nada más señores ha terminado el primer cuarto la cosa está igualada 18 Peñarol 18 Quilmes pausa y volvemos esas dos conversiones de Eslava le dieron al primer cuarto la paridad que tuvo desde el inicio porque arrancó mejor Quilmes Vildosa Flor con una media cancha intratable mucho talento mucha producción y mucha efectividad con los tiros a distancias del escolta del ex San Lorenzo pero después hubo un tramo de Peñarol donde no solo equilibró con el goleador de Gutiérrez sino que alcanzó a pasar al frente Eslava se encargó de empatar el partido con dos conversiones una con un girito en la pintura y la otra después de un muy buen picanrol ejecutado sobre el cierre del primer cuarto por eso me parece que el 18 18 refleja lo ocurrido en los primeros 10 minutos Adentro para Luca Vildosa que tiene futuro europeo Fabián Baskonia la temporada que viene se va al Baskonia bueno estuvieron esta semana viéndolo la semana pasada mejor dicho está subiendo el balón Figueroa jugando con Giorgetti Mirafranco encontró la posición abrió para Figueroa la dejó solita y clavó triple triple para Peñarol con dificultad una limpieza de la zona hizo Giorgetti porque el balón se le escapó de la mano pero apuntó y acertó Figueroa a pie firme en 45 Robinson poste alto Slava para adentro Maciel triple es del rincón el triple para el enterreado Maciel y acá lo mismo hizo Slava David en la pintura aglutinó gente descargó estaba muy solito Maciel que tuvo todo el tiempo del mundo de apuntar y acertar Figueroa Acuña alcanzó a rozar Enzo Ruiz muy laburante siempre es un jugador muy útil para estar en un plantel 10 segundos le queda esta salida del local Daphne a los tropellones gira Daphne lanzamiento pum pum no último en tocar la Acuña pide falta el toro ahí cambió a la cancha Flor nuevamente al banco se va Luca Vildosa que es el goleador de su equipo con 7 hay que destacar el buen ojo de Carlos Duro al reclutarlo para San Lorenzo Eric Clure lo había tenido en los indios de Moreno exactamente un equipo histórico dentro de la federación capital los indios Robinson hacia la derecha Robinson que bien ganó la posición lo cuenta Mechini es doble que paciencia tuvo para poner la bandeja parece bien profundo hacia adentro Figueroa 25 Quilmes 21 Peñarol me parece que Deslava levanta su mano el tornillo será la segunda en fracción Deslava la primera de Quilmes en el cuarto le pidió a Bianchelli que lo mantenga lo miró Bianchelli le dijo que lo mantenga Figueroa Acuña no con Darni lo cerraba bien Ruiz por eso el toro se ve obligado a probar él carga el rebote para mí eso falta ataja Ruiz se postea frente a Figueroa afuera para Eric Flor circulamos Deslava ahora parado como base en el equipo Figueroa más 100 gana la posición va para adentro de Zumba se quedó corto Figueroa Pettigrew con el lanzamiento camina por el aro solito Giorgetti en el rebote pasó al otro lado es controlado y es doble tuvo la decisión esa de ir hacia el otro costado pero bueno le terminó saliendo redondita muy equilibrado todo desde el inicio del juego Eric Flor abierto para Slava en mano para Ruiz el santiagueño tiró para tres falló rebote para Giorgetti con tranquilidad con tranquilidad Figueroa maneja para Giorgetti Daphne el lanzamiento el tirador duda David ese momentito en el que sube y baja la mano generalmente fatal Flor Ruiz falta Daphne será la primera para él uno del cinco y en cancha 25 23 padre hijo sí señor 10 y 11 en la planilla 10 y 11 como el hijo de Cocha no es un ADN viviente sí hay fracciones de Maxi Masil en ataque primera para él en la cancha Torres se va Acuña ya van quedando menos candidatos van a participar el año que viene en la liga desde el TNA ya vamos a hablar de eso la pelota para Pettigrew Gutiérrez a los manotazos abajo entre Slava y Torres ahí va la pelota va para adentro Torres afuera para Giorgetti el lanzamiento y ahora sí triple triple para Franco Giorgetti una ráfaga de Giorgetti cerca del aro ahora con ese triple después de la lucha que mantenían Slava y Torres en el poste bajo Flor afuera para Maxi Masil sale Ruiz Slava el vuelo es con Giorgetti gira Slava el lanzamiento pasó del aro el gancho el bote otro más para Leo Gutiérrez cuarto Giorgetti abajo para Torres lanzamiento que no lo tocó Petri y es doble se ha hecho un tanto desprolijo el partido exactamente sí señor solicitado por Javier Bianchelli lo había anulado pero después bueno la mesa control se lo dio no muy contento lo acepta bueno una ráfaga de uno y una ráfaga de otro ahora es el turno de Peñer una lucha encarnizada entre Torres y Slava en el poste bajo una aparición de Giorgetti un cachitazo de Petit los primeros puntos de Petit ¿no? sí señor en cinco intentos y ahora un triple de ventaja para Puebla ve que dice Javier Bianchelli dos bolas dos bolas abiertos abiertos Eric picanrol dos bolas así ¿sí? con el cinco con el cinco para el lado derecho rompimiento descarga atentos y hay congestión para el descarga y para el tiro ¿entendido? escuchen necesitamos tomar rebote y correr y aprovechar el picanrol en movimiento en el ataque rápido aprovechó el picanrol y después paramos la pelota no la aparece antes ¡eh! tranquilo muchachos tranquilo dale en Junín entre tiempo argentino 44 obras 41 en Bahía Blanca Bahía Baja 41 Perro 34 parcial del segundo cuarto San Lorenzo 51 Boca 28 parcial del segundo cuarto y no hace el de Comodoro 34 Hispano 32 parcial del segundo cuarto en el socio fundadores arranca Eric Flor intentó una de Lujo que no le salió es Lava contra varios la pelota pega en el torneo se va por el fondo para Peñarol había sido una carga en el primer cuarto el tema de las pérdidas 7 ya se va acercando Kilmes que va 5 Torres con Leo Gutiérrez adentro lo encuentra muy bien Giorgetti se encerró en el fondo es Lava y a correr en la mano de Eric Flor abierto para Maciel adentro para Lava afuera el lanzamiento de Cavaco y el triple para Kilmes bueno Cavaco entró hizo una buena defensa porque el tiro de Fecoso justamente fue mérito de él y en la contrapartida se fijó en el eje de cancha y clava este triple para empatar el partido llegando a la mitad del segundo cuarto falta de Maciel va a marcar el árbitro de la mesa de control hay un duelito ahí Maciel Gutiérrez me parece que sí iba a decir no aceptó la disculpa Leo me pareció que no a mi tampoco yo te voy a decir algo para mí estaba molesto Gutiérrez por algún movimiento de un compañero me dio esa sensación a mí Dabney cortina ciega de Torres para adentro Dabney corrige Torres no el rebote para Torres encontró el huequito López Lello ganó doble doble para el bayense 30-28 pareja de cosas uy Eric Flore la marca de Giorgetti toca afuera para Slava extrañísimo el lanzamiento una especie de lanzamiento un lanzamiento de bala casi Gutiérrez largo el lanzamiento quise sorprender para tres hoy se puede ver los gustos Eric Flore marca uno no ahora Puño lo cambió a pedido de Maciel Puño Puño a veces cortina de Maciel que no fue Eric Flore salta en la defensa de Giorgetti Eric Flore no encontró el hueco complicado para Slava buena defensa de Gutiérrez desde el lateral será para Quilmes después de estos cambios a la cancha a la cancha va sueldo la cancha Ivory Clara la cancha Bildosa se van Slava Maciel y Eric Flore tres segundos le quedan exactamente tres segundos nada más tiene Quilmes para intentar un lanzamiento la pide la recibe Luka salida para Enzo Ruiz el lanzamiento tremendo tremendo el triple en rulo para el santiagueño no tuvo obstáculos ¿no? tres segundos que son para mí dijo Ruiz los relevos de Quilmes todos aportaron los cuatro Gutiérrez Tafni abajo se bajan Torres y Basualdo Tafni se chocó con Basualdo igual encontró el giro y el doble para el de Peñarol de Diego justito porque él choca y arroja medio sin ortodoxia pero terminó entrando Ruiz largo lanzamiento para tres Clarca los manotazos con Gutiérrez ahora recibe un cachetazo hay falta el Dabney la segunda para él se va poniendo friccionado el partido está subiendo la temperatura mira que buena imagen con el dio Gutiérrez abrazando la tribuna del fondo la pelota para Bildosa eso que no Clarca gana contra cuatro camisetas azules el rebote Luca Bildosa la mirada le dice vení a Basualdo ahí fue Iván Bildosa suspendió y probó es para dos largo el lanzamiento el rebote uno más para Diego Gutiérrez cinco es el rebotero de partido y es uno de los goleadores siete Giorgetti Clark 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 uy casi no llega doble 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 me parece que pisó mal Clark si 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 en la bajada primeros puntos de Clark sí señor en dos intentos pero fue su tercer robo primer plano siguiendo el tobillo por las dudas nuestro director Fabio Prieta siempre ahí Dafne abajo para Torres para mí como no para Brita está en un sí señor para Brita está en un cambio Robinson a la cancha rápidamente lo mete Bianchelli va a sacar a Clark creo andaba ahí con el tobillo todavía si no ahí está sale rinqueando ¿no? sí y Quilmete también tiene que pensar en la post temporada ¿no? no hay duda Bildosa Enzo Ruiz Robinson Bicolo va para adentro el ganchito no Río bien bien arriba el chaqueño Giorgetti para el rebote la sube Dafne acelera Dafne qué lindo qué lindo doble machine de Dafne exactamente tomó la decisión atacó el canasto con mucha decisión por un tiro voladito para evitar cualquier tipo de contacto por el camino ha mejorado Dafne en este cuarto Bildosa Peluca a ver qué marca el árbitro la infracción se va a cobrar el 21 seguramente a Juan Manuel Torres viene Brites a la mesa de control dice que es del 21 primera para él cuarta para su equipo que está en penalización ahí estaba la falta la fue a buscar Bildosa cuando era un caer por el empate en 34 adentro el segundo para Luca llamado de la mesa hay tiempo muerto solicitado por Marcelo Ricciotti técnico de Peñarol casi nos han sacado diferencias 4 puntos uno 4 puntos el otro siempre han estado ahí alternándose claramente el dominio del canteador ahora le pertenece a Kirchner por un punto a ver que arma Ricciotti con 1'46 seguramente vaya ahora Cavaco con vos no está claro va a ir Cavaco con vos jugamos jugamos uno lado para vos ok uno lado para él luchá luego Juan Luis 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 ser cortos argentino 44 horas 41 entretiempo en bahía el local 41 34 son los 51 boca 28 en el entretiempo el frente hispano en el cierre del primer tiempo en comodoro 39 38 sobre gimnasio te digo ser muy duelo de parcialidades en este tiempo muerto que fue feroz de ida y vuelta lo que va a ser el entretiempo ella llega 133 para el final de la primera mitad y la pelota en el posteo de leo gutiérrez cruza el otro poste hace pasar a todos por arriba el doble para el baiense marcas gutiérrez lo dejó solo y después torre tuvo paciencia para hacer la finta desairar a quienes lo perseguían y convertirá presionada la defensa vildosa la soltó rápido para ronzo se aleja de la marca de pettigrew la pone adentro con ventaja de centímetros para basual de los manotazos de apni tercera para apni va a marcar la mesa de control son tíos estamos en penalización peñarol no tiene una para dar y por y clara que a la cancha se va robinson 36 a 35 está ganando peñarol por lo tanto este tira es por el empate corto peñarol está valinotti en cancha david hablando de valinotti pienso en juveniles y pienso en la definición de la liga de desarrollo que será martes y miércoles en ferrocarril oeste a la cancha flora el banco dios cavaco valinotti sigue valinotti clark sale y recibe giorgietti gutiérrez abajo para torres va para adentro torres el doble que hace el goleador torres con 10 6 en este cuarto eso te iba a preguntar abastecido produjo mucho en el poste bajo en este cuarto hay falta la falta de número 15 de valinotti es la primera el reto de leo gutiérrez ya en penalización peñarol de mar del plata tendrá futuro como entrenador gutiérrez es muy probable es la idea que él tiene no sabe si la temporada que viene o la otra pero su idea es dedicarse a eso hablamos siempre de sus características de líder por un lado de compañero y de alguna manera de maestro por el otro claro aparte como en toda su carrera fue ordenando dentro del campo de juego siempre fue una ayuda para el entrenador muy importante mira como hoy marca el juego lo hace y lo repite ahí lo veíamos leo gutiérrez de alguna manera es el amplificador de la orden malinotti sigue el pibe de pique adentro otra vez ganó torres tremendo partido de juan manuel el doble para peñarol que cuarto de torres este pique adentro vildosa 40 38 está ganando con ese doble peñarol pero tiene la posibilidad de empatar con esta penetración de vildosa kilmes corrige basualdo falla tocó pettigru la pelota seguirá siendo para kilmes con casi nada juan nueve décimas un toquecito nada más ruiz el lanzamiento que vale se quedó corto no hay más señores en esta noche tan particular con la despedida de leo gutiérrez y un clásico que siempre tiene un calor como quedó claro muy bien la cancha se van para el vestuario 40 para peñarol 38 para kilmes señor falla estamos con enzo ruiz bueno enzo partido de más parejo por el marcador y por el juego también si seguro creo que hicimos un gran trabajo tenemos que ajustar un par de cosas pero bueno era el partido que esperamos trabado difícil tenemos que ser inteligentes seguir en la línea así y llegar al final cerrado vos te crees que ahora Javier en el entretiempo hablar de eso hablar de seguir con esta esta línea de juego seguramente si correr un poquito más que no nos carguen tanto el rebote que por ahí nos están lastimando con eso y tener esa ventaja y aprovecharla gracias enzo muy bien veíamos enzo ruiz se quedó leo gutiérrez saludando le dio la camiseta alfredo miño muy bien ahí está mira justamente hasta sacarse fotos para leo gutiérrez en esta muy particular noche la estamos acompañando en la pantalla de days sports sigue sacándose fotos leo gutiérrez 40-38 fincado no vamos a decir que gutiérrez tiene un color distinto en su número y en su nombre dentro de la camiseta claro exactamente dorado camiseta que como decíamos habrá de servir de recuerdo seguramente señores ya ha comenzado la segunda mitad del partido y la ofensiva es para Peñarol que está ganando por un doble cruzado solito la llegada tremenda la volcada de Pétegru doble para Peñarol con qué decisión encaró mirá que le salió Basualdo pero ya tenía la decisión tomada y la volcó Flor Eric lanzamiento paso de largo Gutiérrez Figueroa Figueroa hasta el fondo toque solito Torre sigue sumando doble 14 Vildozo para su compadre en la media cancha Flor arranca Enzo afuera mira el piso prueba Clark se queda corto toca por arriba del aro y baja el rebote Giorgetti Figueroa adentro otra vez solo que soledad la de Torres otra doble para Peñarol bueno un arranque de 6 a 0 para Peñarol para establecer la máxima de 8 Basualdo Vildosa con Ruiz gira y prueba el lanzamiento torcido el rebote para Figueroa Giorgetti el toque hacia el costado por parte de Vildoza y la pelota para el equipo de Peñarol Giorgetti el lanzamiento de Gutiérrez no el rebote de Basualdo pelota para Vildoza Ruiz arranca por izquierda Enzo en globo la saca para Vildoza tiene tiempo todavía para trabajar Quilmes en la ofensiva el lanzamiento es para 2 doble doble para Luca Luca Vildoza pantalla pasa por el costadito toda la elegancia de Vildoza que llegó a cuántos puntos Fabi 11 esa es la diferencia pica y pica Figueroa Giorgetti el goleador Torres contra 2 le cometieron falta al Valdiense levanta su mano el 28 Enzo Ruiz su segunda infracción primero del cuarto hablábamos de momento de definiciones en el torneo nacional de ascenso sí señor solamente queda una llave por definirse están 2 a 2 comunicaciones en Mercedes va a enfrentar por la norte a Unión de Santa Fe ya está clasificado hindú y hay una llave confirmada en el sur que es la final estudiantes con Atenas Atenas de Patagón claro claro se le ganó a Viedma 3 a 1 el duelo de la Comar ya es que el duelo bravo ese no Vildoza adentro andeja pasada y el doble para Basualdo es como que de a poquito Quilmes empieza a hacer pie en el arranque del segundo tiempo que se vio sorprendido por el avasallante inicio de Peñarol que estableció la máxima de 8 ahora de a poquito intenta acomodarse el equipo de Ganchelli escuchaba en los mediodías de uno contra uno el otro día la palabra del lobito de Gustavo Fernández que otra vez hizo una gran campaña en el ascenso como 9 de julio ¿verdad? exactamente y va a jugar la final de la conferencia sur frente Atenas de Carmen de Patagones y tendrá ventaja deportiva justamente porque Atenas dejó en el camino al número 1 que era Viedma el dorado Gutiérrez afuera no se animó Figueroa decidió seguir la ofensiva arranca por izquierda se va el Juampi falló Basualdo la salida para Luca Bildosa por 4 está ganando Peñarol Bildosa arranca frena sigue Luca pide la cortina llega la de Basualdo tremenda la cortina contra Figueroa Ruiz adentro que bien lo encontró Basualdo vale hay falta señor Pérez y señor del número 21 de Juan Manuel Torres la segunda para él primera para Peñarol que pase metió Ruiz ¿no? notable para la posición de Basualdo ese porque hay una mague de lanzamiento por parte de Ruiz y vos decís Ruiz se levanta y está la perspectiva que puede ejecutar a lado ¿sabes que logró que Torres se veía recién muy bien en la repetición cambie la dirección de la mirada? exactamente Torres buscó la pelota arriba ahí está y después le comete la infracción no aprovechó Basualdo el Buruz pero insisto tras ese arranque muy intenso por parte de Peñarol ya se acomodó 2 kilos y se empare pide vuelta al partido y ahora un poco más todavía porque hay falta en ataque del número 21 de Juan Manuel Torres que va al banco a la cancha va el Toro Acuña tercera para Juan Manuel que tiene 16.5 rebotes yo opiné sin preguntarle al que debe decidir le parece un buen candidato por el grupo Sancor ¿quién? Juan Manuel Torres sí, claro está el grupo Sancor presente con su premio está todo el grupo acá junto que de las 3 faltas que menciona Fabián comete 2 consecutivas Flor el ex San Lorenzo picando alto frente a Figueroa Cortina con la espalda de Basualdo Ruiz Solito un 45 para 3 y es triple, triple, triple señala Mechini que ha pasado el frente Quilmes 47 46 Chigueró Gutiérrez falta ahí fracciona la señora Fernández a la mesa de control viene y dice que es del 31 o va a decir eso de Basualdo la segunda ahí está la falta sobre Gutiérrez además el arranque del segundo tiempo fue similar a lo ocurrido en el primer tiempo una ráfaga de Peñarol 6-0 otra de Quilmes atrás 9-0 para alterar el orden del comando del marcador adentro para Gutiérrez que sumó 8 mira pijamente el ar adentro el lanzamiento pildosa camiseta indica en la coordinación Clark Flor arranca Eric de faja enorme el pase para Basualdo buena defensa del toro Acuña seguirá siendo la pelota para Quilmes con 13 segundos Iván Basualdo se desprende Clark complicadísimo el pase muy claro la locura que le ha dado se la tomó con la pelota y el parqué para no darse vuelta y decir otras cosas Figueroa cortito Gutiérrez encontró pase con Acuña jugó competido abajo Acuña bajándose con Ivory Clark afuera para Figueroa con el pie interceptó como arquero de handball Clark subió 8 segundos más la cuenta que laburo ese arquero de handball hay que estar ahí desde el lateral Giorgetti ya puso en juego con Leo Gutiérrez la marca es de Ivory Clark a ver si puede lo enfocó ahí está Giorgetti ventaja física sobre Bildosa tiró la mano pareció que la robaba pero hubo falta primera de Luca Bildosa ya en penalización Quilmes eso te iba a decir muy pronto se puso el equipo de Bianchini en penalización no llegamos a la mitad del tercer cuarto ahí estaba la falta en ese movimiento sobre Giorgetti con la desproporción de estatura que había entre uno y otro alcanza a tocar Clark se fue afuera con pelota y todo y casi casi se siente en el banco de Peñarola aprovechó para pedir una toalla y se sigue pareciendo en uno de los mejores gestos de deportividad que el equipo contrario le entregue la toalla a un rival para secarse para adentro Leo Gutiérrez lanzamiento sobre la marca con oficio para Leo es doble con una mano largo el pase para Basualdo para Mibus vuelta de cuña es lo que le dice Basualdo a Fernández es que por eso no llega Javier a ver ahí está la de Gutiérrez sobre Clark ese lanzamiento tirándose para atrás si característico Figueroa Gutiérrez sigue Leo gira el prueba para tres largo el lanzamiento toca Pettigrew otro rebote en ataque para Peñarol Figueroa toque Acuña vale el doble no hay falta para mí había toque sobre Acuña casi casi le pregunto Pérez vale dos Bildoso espera la llegada de Basualdo sigue Luke arranca Bildoso en 45 grados rumbo al sexto falló corrige Basualdo muy laburador Iván doble para Quilmes nadie lo bloqueó puntos de Basualdo 10 puntos 4 rebotes 2 tapas 3 recuperos en columna detrás de Bildosa sí señor con 11 claro por esa variedad ese abanico de números muestra todo lo que trabaja en la cancha Pettigrew Gutiérrez claro prueba para 3 largo el lanzamiento de Leo pelota en el piso para Eric Flor sigue Flor toca abierto Clark no se animó se pasa complicado le dio Eric Flor que estaba buscando posición de tiro arranca Eric tiene tiempo todavía toca otra vez hacia atrás otra vez encuentra Basualdo camino libre buena combinación doble para Quilmes exactamente y muy bueno lo de Flor también porque sacó un pase de la nada de fantasía le liberó el camino a un Basualdo que en este cuarto ¿cuánto sumo ya? 8 Giorgetti Figueroa planta prueba para 3 no rescata y juega Bildosa 52 Peñarol 51 Quilmes se frena Luca toma distancia ante la marca de Giorgetti tira con Tablero toquecito de suerte para Luca que se ríe es triple para Quilmes se ríe ríe sensacional tiene un toque de carisma que le va a ayudar mucho en su carrera Luca ahí está finalmente Giorgetti no le levanta la mano y la mague izquierda derecha izquierda y Bildosa se ayuda con el vidrio y otra vez da vuelta la historia Quilmes después de un pasaje importante de Peñarol a ver que dice Richard ellos están jugando camiseta viene al mano a mano y el 5 viene a esto fondo más switch fondo más switch fondo si viene acá y ataca esto cambio y este viene ahí tenés que venir rápido y si no llega al fondo lo cambiamos automático el problema estamos desordenados acá necesitamos mejor ocupación de espacio para generar mejores espacios escuchen 33 ahora 33 for you be aggressive to go to the hole dale vamos dale bueno echamos un parcero en los resultados está ganando obras en junín 78-72 sobre argentino ferro por un doble arriba en bahía 78-76 último cuarto San Lorenzo por 12 a boca 77-65 en comodoro arriba tomó 10 de luz hispano sobre gimnasia 66-56 66-56 pettigru a cuña giorgetti figueroa sigue el juampi pasó por abajo del aro en 45 lanzamiento muy forzado de tapney rebote peleado ahí parece que rosón robinson cuando la baja me parece que rosón me dio la sensación creo que tendrías unanimidad en la platea que está ahí pegadita en el lugar en que sale la pelota clark lo puede con eric flor ahora sí abierto para eric buena cortina es lava gira eric flor de pique buscó a robinson se le acaba el tiempo por eso se apura robinson buena defensa de peñarol la pelota la sube giorgetti figueroa por un doble está ganando kilmer rompe figueroa vale recontra vale dígame además hay falta perez 5 que empujaba la segunda penetración decidida de figueroa por su mano izquierda esta es la jugada anterior ahí está se manda insisto por su mano izquierda el lanzamiento la conversión la infracción va por el bonus a la línea el base local para romper la paridad rota que fue 55-54 ese punto de ventaja para peñarol 2-0-3 para el cierre del penúltimo capítulo pildosa flor robinson la martina deslava sega robinson busca arranca por izquierda dura la defensa creo que con falta del toro acuña cree bien las infracciones del número 25 el toro 35 del toro acuña será la segunda la línea para robinson largo el lanzamiento ¿cómo son los rumores de robinson Fabio hasta aquí? uno de cuatro en cancha tiene dos puntos un solo rebote una tapa otro más adentro ahora es todo 5 5-5 5-5 5-5 me recuerdo de alguna vieja publicidad Figueroa sonríe nostálgico la cuida Pettigro hay falta Robinson le van a marcar la falta al número 10 de Quilmes de Mar del Plata ahí está la cuarta para el conjunto de Bianchelli la primera para él estamos en vivo en la pantalla de TIC Sports una producción de torneos estamos cerrando la fase regular arrancaremos en algo más de una semana ya con la fase de playoff de definiciones donde también habrá partido por la permanencia señor Pérez exactamente el playoff va a ser entre Boca Junior y Echagüe de Paraná ingresó Vittorio Facini en el equipo de Peñarol me corrijo todavía no está en penalización el conjunto de Peñarol sigue esta penalización Quilmes Peñarol está un poco más complicado en lo que hace a cantidad individual en la falta sí, sí porque tiene dos jugadores con tres lo de los libres en Peñarol qué cantidad qué abundancia de malogrados malogrados que ha tenido 5 de 11 y Pettigrew cómo es en la línea 0 de 4 le marca el 12 primera otra vez lo está posteando Quilmes a Ruiz cuarta hora de Peñarol Vildosa salió Enzo giró probó para tres falló el rebote para Giorgetti la pelota para Figueroa se frena el Juampi abierto para Giorgetti probó el chaqueño y es triple 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 se paró el banco para gritar lo triple de Peñarol y dejó llegar a Maciel armó el lanzamiento tomó la decisión y otra vez rota la paridad del polideportivo Maciel es lava espera la salida de Vildosa adivinó Figueroa se va rumbo al sexto mira los espejitos bandeja y doble de Córdoba este doble para Peñarol que se escapó por cinco qué salto pegó Figueroa para robar la bola puntos del base 11 Vildosa el lanzamiento que no a ver la falta me parece que deslava marca del 21 si señores la tercera y con tiros claro la pelota estaba en el aire ese es el triple de Giorgetti cuando no deja ni llegar a la defensa de Maciel el robo de Figueroa va observando que hay detrás suyo pone la bandeja antes que llegue la defensa y ahora chance el base cordobés para ampliar aún más la diferencia falta de 31 segundos y medio casi corto el primer lanzamiento para Figueroa 2 de 4 para Figueroa en Libres hoy ahí están los números de la temporada para Alex de Atenas Vildosa últimos 25 segundos del tercer cuarto Ruiz al otro poste para Slava afuera para Robinson de primera para Vildosa rompe por izquierda Vildosa intentó una fantasía no quiso que llegara el sexto el Toracuña si señor levanta su mano el Toracuña la tercera si todo te digo la pelota dio en el cilindro y medio como que llevaba un efecto exactamente es parte del lujo mira ahí está mira como rueda vuelve Gutiérrez se retira Cuña en Peñarol de Mar del Plata hablando de volver se puede volver a ver uno contra uno si señor ya está subido en las redes lo pueden ver a través de Teis Sport Play y también lo van a poder ver en uno contra uno web y mañana en el aire de Teis Sports 61 a 55 no no para Vildosa se queda con 14 cierra su segundo Olivo en seis intentos adentro para Luca la salida para Figueroa 15 segundos y se cierra este penúltimo capítulo sigue Figueroa se frena mira de reojo sigue Figueroa busca él sigue Figueroa va para adentro la bandeja que no alcanza Barreres Lava rescató pero ya sin tiempo el Juan Figueroa señores hay aplausos de los dos lados ha terminado el penúltimo cuarto del partido 61 para Peñarol 56 para Kiel en Teis Sports la número uno del deporte estamos con usted en esta producción de torneos en el básquet de la Liga Nacional ya volvemos y la faria de la Liga Nacional y la faria y vivieron sin ruidos molestos para siempre a bailar señores Peñarol arrancó y cerró mejor el tercer cuarto por eso se va al último descanso con 5 de ventaja igual es en 18 el primer cuarto y los dos siguientes los gana Peñarol 22-20 el segundo 21-18 que acaba de terminar con un incremento en el juego en Figueroa posado para saltar a tiempo en defensa cortar y correr para manejar situaciones para guiar a su equipo dentro del campo el arranque de Torres en el tercer cuarto con una prolongación del segundo más todo lo que significó todo lo que le aportó el equipo al rato que estuvo en cancha Leo Gutiérrez después hubo un tiempo para el incremento del juego de Quilmes mientras Obras ganó en Argentino en junio 83-73 Bildosa y Basueldo lideraron la reacción del equipo de Bianchelli Bahía Vázquez le ganó a Ferro 95-90 en Bahía es otro final de esta noche entre Bildosa y Basueldo se encargaron decíamos de equiparar y de equilibrar las acciones pero la presencia de Figueroa en el tramo final del tercer cuarto incluyó la balanza en favor de Peñarol último cuarto señor Carlin 5 arriba está Peñarol sobre Quilmes y justamente Quilmes arrancó con la pelota para intentar achicar la diferencia la tiene Luca Bildosa sigue Luca va por izquierda bueno la defensa adivinó bien el cambio de dirección de Bildosa lo fue midiendo que lindo tapón hasta ver el zarpazo y con 6 segundos se quedó Quilmes el lanzamiento Pechotti entra a defender prácticamente es el sexto arranca el pibe gira toca entrada de Pettigrew con tablero buena definición de Pettigrew es doble para Peñarol cambio de dirección de Fazzini para después asistirlo a Pettigrew que fue decidido hacia adentro y anotado 63-56 Robinson para adentro empujado por Giorgetti vale recontra vale y ahí falta si señor del número 24 de Giorgetti la segunda la más difícil metió Robinson un Robinson que todavía no termina de meterse decididamente en el partido ahí está con la infracción consumada arroja convierte va por el bonus a la línea para seguir limando la diferencia uno más convertido una ceremonia muy particular con las distintas camisetas que usó Leo Gutiérrez claro se fue sacando camisetas y regalándose la primera fue a Minho la segunda fue a Domingo Roble claro las usó durante un cuarto en cada caso y después se las regaló un gesto que nunca había visto en realidad en un partido y marcando justamente el agradecimiento de Leo Gutiérrez para la que fue o la que es todavía su última casa en la Liga Nacional Bildosa recordemos que había tenido una relación muy ríspida con la gente de Peñarol sí, claro llevando aquellas finales para Atenas hay falta sí señor la marca Fernández a la mesa de control la pelota es para la segunda en nombre de Peñarol ahí estaba la falta admitida rápidamente por el chico Maciel Maciel poste alto Slava le comete en falta sí señor será ahora de Acuña la difracción del Toro la cuarta tres cometió Peñarol en un minuto 24 a la cancha va Torres que es el goleador del juego con 16 que tiene cuántas faltas tres Bildosa espera a la cortina le dice Slava no la usa Bildosa la pone abajo Maciel el doble es con Facini se va para adentro Maciel un toquecito para robar y a correr tres contra dos para Peñarol se va para adentro no pudo convertir Facini la pelota la tiene Luca Bildosa se frena Bildosa la marca es del Juan Pifigueroa por cuatro está ganando Peñarol boya central y pelota abierta las dos cosas para Bildosa Maciel revierte Ruiz arranca hay falta muy visible la falta si, si, si aparte la cuarta de Peñarol si, la cuarta de Peñarol la tercera con ocho minutos y un segundo por jugar todavía le da la chance a Quilmes de ir a la línea muy rápido Ruiz con Bildosa abierto para Enzo sigue el santiagueño Ruiz pelota imperfecta rescata con mucho trabajo el lava pero se va con pelota y todo no un poquito se va todo el cuerpo si, si se montó arriba de la línea decididamente se para Leo Gutiérrez para empujar a su equipo en el piso la pelota para el Juan P cortito con Pettigrew espera la salida de Fazzini se muestra y recibe Giorgetti Figueroa largo para Pettigrew encuentra el pase interior se le acaba el tiempo rompe Pettigrew cambiado de mano hay falta creo que deslava me parece que va a señalar Brites a la mesa de control viene y está buscando el número de la camiseta me parece ahí está 21 sí señor que duelo entre eslava y torres se fue atapultado eslava para atrás y torres para adelante ahora está hablando Fernández con él ahí está fíjate se levantó torres un duelo terrible ahí en la zona del poste bajo Figueroa 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 48 de valoración 11 rebotes, 5 asistencias 4 recuperos para Pancho Casen doble doble figura 48 de valoración Maciel abajo para Slava gira contra gira, busca el ganchito vale, recontra vale la marca abrita es a la mesa de control dice que el doble vale, que la infracción es del 21 están señalando a Torres la cuarta ese duelo está muy marcado y bien planteado desde hace un tiempo largo y ese es el ganchito de Slava ese tirito, ese girito que tiene terminó siendo efectivo bueno, Torres con 4 Peñuelo hace largo, minutos que ya está en penalización y Slava puede ponerlo a su equipo a un punto fíjate lo que es la lucha interior porque está con 4 también a cuña y con 4 Slava Figueroa Figueroa sigue el Juampi el lanzamiento con suspenso hay falta abajo en la lucha a ver ¿se va alguno? sí, Slava porque marcó 21 y fue un momento de suspenso son los dos 21 tenés razón los dos tienen el 21 la seña que indicó Fernández es que lo tenía tomado de atrás a ver ahí que cuando va a hacer el box out lo toma por detrás y ahí le sanciona la falda Facini contra todos recibe falta el pibe otra vez Brites a la mesa de control indica que la infracción es del número 31 en este caso de Basualdo la tercera y tercera de Quilmes trabajando en el hombro barra cuello de Bildosa hay un par de escautas de la NBA esta noche aquí ¿no? sí señor estamos hablando del español Eduardo Pascual por Minnesota y Lisandro Miranda el rosarino que está por Dallas con mucho de responsabilidad en la llegada de Broussino a Texas ¿no? claro Dallas Miranda sí mucha responsabilidad cortó el lanzamiento el rebote de Basualdo encargado de ordenar al equipo Florida si Peñarol pierde este partido va a tener que revisar mucho el tema de los tiros libres David le ha dado un cándicap muy grande en ese rubro que buena pelota de Robinson otra vez en ese poste ya varias veces quedaron jugadores de Quilmes solitos ahora Enzo Ruiz pone los dos puntos para empatar otra vez el partido Juan son van y vienen David partido muy rachero Gutiérrez con Figueroa Giorgetti abierto para Figueroa la cuelga para Torres falta con lanzamiento está marcando Fernández a la mesa de control me parece que la infracción es el número 10 de Robinson la segunda y ahora los dos ya en penalización eso te voy a decir así como muy rápido se puso Peñarol antes de los dos minutos de juego lo mismo ocurrió con Quilmes en los dos minutos siguientes así que ya todo el mundo va a la línea y queda muchísimo camino por recorrer aún con una paridad absoluta a ver cómo le va en la línea un sitio un poco amigable para Peñarol en esta noche 6 de 16 para Peñarol 6 de 16 a ver Torres adentro el lanzamiento se ve que uno automáticamente lo busca por atrás del sexto ¿no? una presencia prácticamente en todos los partidos importantes de la Liga Nacional le estoy hablando de Marcelo Figueras que hoy no está seguramente está mirando el partido quejándose enojado por algo sí, sí, sí ahora con un tiempo que está diciendo esto por supuesto así que nuestro abruñón favorito a ese enorme tipo y gigantesco profesional el fotógrafo de la Liga Nacional el señor Marcelo Figueras que se está reponiendo alguna nanita y pronto lo tendremos por acá abrazo de todo el equipo ¿verdad? sin lugar a dudas 65-64 está ganando Quilmes y la pelota la tiene Giorgetti también le dice Torres Dabney se le acaba el tiempo Dabney contra todos la pasó de largo enorme el rebote de Torres contra todos no pudo convertir Basualdo Flor ventaja de número para Quilmes adentro para Basualdo hay faltas con lanzamientos diseñador con lanzamiento discute Fernández con Gutiérrez viene a la mesa de control y dice que la falta es del 10 habrá dos tiros libres segunda para Leo se entusiasma ahora la gente de tricolor adentro el primero para Iván Basualdo 13 claro detrás de Bildosa con 15 no para Basualdo rebote para Giorgetti Figueroa 66-64 está ganando por dos Quilmes Chargetti Chargetti Darne habla que redujo un poquito ese Ruiz ¿no? y cuarta para Labney en un último cuarto mucho más friccionado esta buena actuación de Ruiz pero contacto existente Peñarol lleva nada más que tres puntos en este cuarto estamos llegando a la mitad apenas tres unidades ha conseguido el equipo de Ricciotti lo que va del último segmento se acerca a la mitad de ese último segmento ya quedó atrás Robinson se animó para tres Clark triple 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 de Ivory Clark se oye sonar la bocina aquí en el polideportivo hay tiempo muerto solicitado por Marcelo Ricciotti el técnico de Peñarol cinco puntos para Clark 13 a 3 ese es el parcial que mete Quilmes doblando el codo del último cuarto y reitero la línea ha sido un karma esta noche para Peñarol ha perdido un montón de ocasiones ahora el festejo está del lado cervecero porque ha pasado a comandar el marcador ya en la parte espilogante del partido a ver que dice Ricciotti todo el tiempo esto o atacan o pase al tirador si no empezamos a defender antes acá Frank le gane que la bola salga a Basuano pero defiende a Maduro si hay pique acá si el pique es lejos por detrás acá jugamos situaciones épicas en rol central si con pulgar libre si eh un olado también para ponerlo Juan ahí falta mucho eh vamos a ganarlo dale es cierto falta mucho cuando San Lorenzo le ganó a Boca 90 a 83 y este es un resultado importante claro porque San Lorenzo se ha quedado con el uno global el hispano también triunfó en Comodoro 81 a 77 San Lorenzo entonces es el uno absoluto no solamente del sur sino también global le ganó el desempate a San Martín de Corrientes por la diferencia exactamente en el caso de llegar ambos a la final tendría la ventaja de loco ahí está Figueroa Giorgetti a los manotazos abajo Torres la volcó otra vez hizo pasar de largo la barca otra volcada potentísima delvallense Torres 69 66 sigue siendo el goleador del partido 19 sí señor malo es un poco más en realidad Robinson para adentro le cometieron clarísima falta el colorado el 32 primera para Pettigrew y ahora intenta Robinson también meterse con más protagonismo en el juego forzando situaciones como en este caso yendo hacia adentro juntando dos marcas para generar esta infracción que lo envía la tranquilidad de la línea a ver si desde esa zona logra otra vez poner la diferencia en cinco en favor de Quibles este último cuarto ha sido más friccionado y más cortado con muchas infracciones cometidas desde el inicio Robinson pone cuatro en la diferencia adentro de Robinson aprovecho este momentito para mandarle el nombre de todos supongo que se sumarán un gran abrazo al Mosquito José Montesano seguramente nos está mirando enorme abrazo estamos siempre acordándonos de vos José lanzamiento pasado el doble se quedó pidiendo falta el Joaquín Figueroa y es doble para Peñarol para mí 71-68 71-68 cuenta tensión en el estadio viene cambio en Quilmes Robinson alcanzó a tocar de atrás Giorgetti que recibe en ventaja llega Flor Giorgetti falló increíblemente en la bandeja que velocidad que poder de salto tiene Eric Flor si no no llegaba esa pelota Flor se frena el ex huracán de San Justo Largo lanzamiento para tres muy cómodo el rebote para Figueroa intercepta con el pie Eric Flor viene el cambio a la cancha Bildosa se va Eric Flor en la victoria de obras entre argentinos 30 puntos 5 rebotes y 6 asistencias de San Sotera tuvo un gran crecimiento también sí señor Petit Group con Leo Gutiérrez Figueroa Torres en mano Gutiérrez abierto Giorgetti 45 para 3 torcido el lanzamiento ahí falta sí señor va a marcar Fernández la infracción del número 28 de Ruiz será entonces la tercera ¿usted tiene un candidato por equipo para el premio Sancor? tengo a ver puede darme alguna idea Torres de un lado bien y tengo a Bildosa del otro muy bien Petit Group adentro primer libre que anota primer libre que anota en 5 intentos suma 7 puntos uno más para Petit Group adentro lanzamiento como pidiendo permiso hay tiempo muerto ahora el que pide tiempo muerto partido para la despedida de Gutiérrez es un clásico un punto 3-17 para el final tal cual me quedé mirando el diálogo entre Fernández y Recién que obviamente estaban debatiendo por el tema de la falta porque insisto se ha hecho un último cuarto muy friccionado muy cortado muy físico arranca Bildosa el lanzamiento pasó de largo el rebote para Leo Gutiérrez Figueroa por 1 está ganando Quilmes pero la pelota la tiene Peñarol hay falta de Ivory Clark en el 12 no entiendo lo de Clark no, pero además pidió la falta enseguida no entiendo lo de Clark no se dio cuenta no se percató que estaba en penalización porque después miró el reloj hizo el gesto como diciendo ¿qué hice? ahí está levantando la mano inmediatamente como decías vos Figueroa el empate adentro Figueroa suma 15 ha hecho un interesantísimo partido Figueroa también con muchísimos minutos en cancha el Juan P por la ventaja adentro las dos veces entró la pelota dudando pero valió un punto cada caso y es un punto la diferencia 72 para Peñarol 71 para Quilmes con la pelota Bildosa Ruiz sigue Enzo Pasual lanza el ganchito muy corto gran rebote en ataque para Robinson siguió corriendo el reloj hay falta si se venía en la marca el árbitro de la mesa de control dice que la infracción es del 32 no lo puede creer Petiru es que le quedaba muy poco tiempo en el reloj claro 4 segundos desde acá aparece pelota desde este sector bueno estaba muy al lado Gritos ¿no? adentro el lanzamiento para Robinson 72 la cosa este libre es por la ventaja para Quilmes 238 para el final Robinson en 72 otra vez empatado Juan que cierre 230 puede pasar cualquier cosa acá Torres tendremos un poco más habrá prórroga Gutiérrez lo estudia en la marca Basualdo Leo para dos se quedó corto durísimo el rebote de Basualdo la pelota la sube Quilmes a través de Bildosa jugando sus últimos partidos en la liga nacional se frena Luca Robinson lo estudia Petiru abierto para Bildosa rompe Bildosa intentó esconder la buena defensa por parte de Torres arriesgando porque tiene cuatro exactamente pero David haciendo el doble paso no tenía posibilidad de descarga y terminó casi chocando y tirando muy corto bueno bola para Peñarola ahora siguen en 72 por lado se agazapa Giorgetti la leja de la marca de Robinson el chaqueño no encuentra receptor en Gutiérrez busca adentro poca fortuna en el pase muy largo y ahora la posibilidad como cambia Ruiz Bildosa 72 iguales 1 34 Basualdo en mano para Enzo Ruiz con marca de Giorgetti tiene que buscarla muy lejos Bildosa rompe rápido se suspende para dos doble 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 de Bildosa un doble que marca la diferencia te iba a decir que Bildosa iba a buscar la infracción apareado por Figueroa bueno terminó convirtiendo con suspenso Gutiérrez la esconde Leo hay falta del 12 de Ivory Clark a la línea de tiro libre Leo Gutiérrez tercera para Clark Clark tuvo el mérito de no permitirle a Gutiérrez el tiro de tres puntos pero después no se pudo frenar y lo envía a la línea empatar el partido otra vez con 1-0-6 por favor el primero en la línea para el dorado para Leo Gutiérrez adentro 12 por el empate por el empate Gutiérrez se toma su tiempo da vuelta la pelota el lanzamiento adentro señores a 1-0-6 74 por lado y hay tiempo muerto solicitado por Javier Bianchelli 13 puntos para Leo bueno veníamos diciendo del padecimiento de Peñarol cada vez que fue a la línea las dos infracciones que comete Clark le dieron a Peñarol 4 puntos en la línea lo paradójico ¿no? de una definición tan estrecha y tan cerrada a ver que ordena Bianchelli va a sacar ofensivo Quilmes Enzo Ivory Luka Iván Zyper Zyper Luka salí por encima va Cuña atento al step atento al step Enzo la pones en cancha y te venís al córner Iván Cortina atento si hay step rápido escalonada para Enzo y ti hey Luka estás buscando la falta anda para el canasto o rompe y genera para afuera recibo y tiro y la metes del córner entendido recibís y la metes dale que desproporcionan los puntos en la pintura de uno y otro con más aprovechamiento lamentablemente a través de la presencia de Torres se ha convertido un montón de unidades bueno iguales 1-0-6 bola de Quilmes todo puede suceder en la vida en mano de Luka Vildosa Enzo Ruiz enfrenta al Toro Acuña que tiene 4 se le sacó de las manos virtualmente robo muy particular el del Toro Acuña y ahora la posibilidad es azul y es de Peñarol y la tiene Pettigrew y juega con Gutiérrez el lanzamiento para 3 corto ahora es para Quilmes 74 iguales a 35 frena Luka marca Puño en la coordinación arranca Vildosa otra pelota perdida ahora es para Peñarol Mechini 42 22 21 la tiene Leo Gutiérrez abajo para Pettigrew frente a Enzo Ruiz a ver que marca la infracción es del número 28 de Enzo Ruiz justamente la cuarta para el Santiago y el Santiago 74 iguales como está en la línea Pettigrew metió los dos últimos ¿no? exactamente pero tiene 2 de 6 esta noche en este momento si me preguntaste digo que gana el que se equivoca menos está muy clarito el tema ¿no? 16-6 74 iguales dos lanzamientos Pettigrew empezó mal cerró mejor su racha de libres hasta ahora a ver que pesa en el primero no 74 iguales hay otra opción para el de la Vincha el plano corto para él Pettigrew adentro uno arriba Peñarol 75 74 un pequeño respiro porque hay tiempo muerto solicitado por Javier Bianchelli técnico de Quilmes bueno 16,6 ese es el tiempo que le queda a Quilmes para intentar ganar el partido o llevarlo al suplementario un punto por favor de Peñarol a ver que va a diseñar el entrenador de Quilmes 3,2 sí Ivory vamos descanse bien vamos a jugar un solo pick Luca vamos a jugar un solo pick porque van a cambiar vamos Eric eso ti Luca lejos no salgas sobre esto para que no te dobles esta cortina aparece la pones en cancha acá primero Luca si esa Luca es cortina y cortina rompimiento y descarga y tenemos tiempo para atacar de nuevo entendido está fácil vemos como lo resuelve Quilmes ahí está Flor tal cual lo previsto por Bianchili él va a reponer a Vildosa debajo del aro Eric Flor y ahí está la pelota en las manos de Vildosa prepara una vez más la cortina Basualdo otra vez no lo usa Vildosa suspende el lanzamiento que no el rebote del Toro Acuña la salida para Leo Gutiérrez descuelga Pettigru doble 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 para Peñarol la salida larga toca Giorgetti y quien se quedó con la pelota Leo Gutiérrez que le mete un patadón hasta la tribuna señores ha terminado el partido 77 para Peñarol 74 para Quilmes enorme festejo de la gente de Peñarol que cierra esta actuación en la Liga Nacional todas las cámaras todas las fotos toda la emoción alrededor de este señor de Leo Gutiérrez señor Fabián Pérez bueno aquí están todas las cámaras de televisión los compañeros todos en el festejo de Leo en el último de Leo aquí en un año más a Leo Gutiérrez 19 de julio a ver vamos con la figura del juego Juan Manuel ahí va todo el mundo va con Leo con Manuel el Sancor seguro para vos en esta última noche de Leo Gutiérrez como jugador profesional has hecho un gran juego en un clásico muy parejo bueno muchas gracias yo te puedo decir de Leo la verdad que estoy maravillado de haber podido compartir estos meses con Leo en su último año la verdad que sobran palabras muy agradecido al equipo porque la verdad que tuvimos una temporada muy golpeada pero siempre estuvimos juntos así que bueno lo único que te puedo decir saludo a la hinchada que siempre nos bancó toda la liga tuvimos nuestra 6 de vuelta como cualquier relación pero siempre estuvimos firmes así que muy contentos bueno muy bien felicitaciones por el Sancor y gran triunfo hoy en el clásico vale dejame mandar un saludo a mis sobrinos que están en Bahía a Belén que es la mujer que está allá arriba y a Trini y a Martina gracias es tremendo el centro de la cancha ahí lo vemos en el coche claramente es una montaña alrededor de de don Leo Gutiérrez nos tenemos que despedir allí está justamente la imagen la espalda esa foto esa foto que habrá de quedar en el recuerdo Leo Gutiérrez se ha retirado así del básquet en esta noche señor Juan Carlos Mechino exactamente con este esta pelota que va por los aires ganó Peñarol ganó el clásico Gutiérrez ya es leyenda en la liga nacional muy bien tendremos seguramente la palabra de Leo Gutiérrez en el próximo programa de uno contra uno tanto en versión radial como en versión televisiva doble jornada seguramente señores qué lindo que es poder vivir de esta manera con esta fiesta esta doble despedida de Peñarol